Y un hombre que fue a visitar a un pariente en el campo santo internacional de Hernandarias por unos minutos fue víctima de tortoleros. Cuando retornó para marcharse del sitio se percató de que rompieron el ventilete y se apoderaron de dinero en efectivo que tenía en su automóvil. Presume la víctima que los autores de este hecho se movilizaban a bordo de una furgoneta. El hecho se produjo frente a un camposanto privado, ubicado sobre la supercarretera Camino Hernandarias. La víctima, identificada como Fausto Fleitas Duarte, de 27 años, estacionó su vehículo frente al local. Cuando regresó se percató que su rodado fue violentado y sus pertenencias ya no se encontraban en su interior. Fuimos alertados por Sistema 911, referente a ese supuesto hecho de hurto grabado. La estructura de vidrio que ocurrió ahí en el estacionamiento del Campo Santo Internacional. La víctima fue Sergio Fausto Fleitas Duarte, paraguayo, soltero, 27 años de edad, domiciliado en Barrio Fátima de Ciudad del Este. Solamente se apoderaron de dinero en efectivo, la suma de 20 dólares y 200 mil guaraní en efectivo. También llevaron dos aparatos celulares, uno de la marca modelo J7 y S7. Según el denunciante, al momento que se disponía a salir pudo divisar una furgoneta circulando raudamente, lo que presume que los autores se desplazaban a bordo. La víctima manifestó que ingresó dentro del Campo Santo un tiempo de cinco minutos. Al salir, divisó a un vehículo furgoneta que salió de forma sospechosa del estacionamiento y presume que los malvivientes se movilizaban en ese vehículo. La característica que maneja que pudo precisar la víctima es solamente la parte numérica de la chapa, que nos pudo brindar la parte numérica 190 o 790. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público de Hernández Arias y los agentes de la Comisaría Jurisdiccional. El Ministerio Público de Hernández Arias